A través del Consejo Municipal de Niñez de Rosario, que funciona en el 2009 acá en Rosario, y se vienen abordando situaciones de niñez. Actualmente atravesamos una situación muy compleja, sobre todo en la Dirección Provincial de Niñez, donde el pedido fundamental que se hace al gobernador es el retiro de la fuerza policial que está en el organismo desde hace aproximadamente un mes. Además la preocupación, porque el organismo funciona a puertas cerradas, con llave y con las persianas bajas. Ante eso, ante la preocupación de las diferentes vulneraciones que se daban dentro del organismo, sobre todo con adolescentes, donde la policía accionó fuertemente de forma represiva sobre ellos, se pide el retiro de la fuerza policial que viene funcionando actualmente con aproximadamente 3 o 4 policías que son los que determinan el ingreso o no de las personas que asisten al lugar. ¿Por qué se dispuso este cambio? ¿Por qué se incorpora la policía a la Dirección? Se da la incorporación de la policía por una decisión política que tiene que ver con cuál es el abordaje que se da a los adolescentes en el organismo de protección de derechos. Ante la presencia de adolescentes que solicitaban determinadas viandas, por ejemplo, los pedidos eran de viandas de comida o de asistencia o entrevista con algunos equipos, no se pudo dar la respuesta acorde a eso y lo que se implementa es la policía, que es quien tiene el primer contacto con los adolescentes en la dirección y además en los territorios. Y no solo eso, sino que se da el funcionamiento del organismo con puertas cerradas y se incorpora una puerta blindada dentro del organismo. Generalmente las situaciones por las que atraviesan los jóvenes son las comúnmente conocidas, que son situaciones de abuso sexual, situaciones de maltrato físico familiar, y después hay situaciones como lo que sucede en la provincia de Santa Fe, donde están siendo objetos del narcotráfico en relación a ser considerados los soldaditos en los territorios. ¿La policía concretamente en la dirección? Sí, hubo situaciones que salieron públicamente donde algunos adolescentes fueron expulsados del organismo mediante la fuerza física y además golpeados por algún agente policial. A raíz de eso no solo es el pedido al gobernador, sino al ministro de Seguridad que implemente las sanciones necesarias para un efectivo policial que violenta a un adolescente que además es menor de 16 años.